Se está realizando una reestructuración de la administración municipal, ya hay críticas, ya hay demandas con respecto a esto. ¿Avanza usted con eso? ¿Cuántas personas van a salir y cuál es el propósito final? Bueno, el propósito es obviamente funcionar con lo estrictamente necesario. Nosotros hicimos un estudio técnico que nos demostró que podemos funcionar con menos estas personas, cerca de 90 cargos que fueron los que nos arrojó el estudio técnico. Recordemos que en el gobierno pasado se crearon cerca de 290 cargos. Nosotros simplemente este análisis que hicimos nos arroja que podemos funcionar perfectamente, cumplir todo lo que establece la norma, la ley con respecto a las obligaciones que tenemos nosotros como municipio. ¿Esto en qué nos va a beneficiar a nosotros? En liberar recursos para pagar la cantidad de deudas, de compromisos que nos dejaron, pero también para liberar recursos para inversión, que es lo que los ciudadanos hoy nos están exigiendo. ¿Enfrentaremos esas demandas? Claro que sí, tenemos la tranquilidad de que hemos hecho un debido proceso, de que jurídicamente, técnicamente, las cosas se han hecho muy bien. Gracias.